Hola, mi nombre es Juan Miguel Mendoza. Primero que nada quiero darle las gracias por estar aquí y felicitarlo, porque usted forma parte de ese grupo muy especial de personas que están buscando un cambio, buscando un mejor trabajo, un mejor ingreso, buscando una mejor oportunidad. Recuerdo hace muchos años cuando era estudiante en la universidad, estudiaba ingeniería, y estaba desesperado, no solamente por mi situación como estudiante, sino me preocupaba graduarme, comenzar a trabajar, comenzar a buscar. Y sabemos que buscar una oportunidad y conseguirla son dos cosas distintas. Ahora, si usted está dispuesto a invertir los próximos 40 minutos de su tiempo en esta presentación, probablemente, al igual que pasó conmigo, hoy sea el día en que deje de buscar. Al principio pensé que el éxito financiero estaba ligado a la profesión, a los inventos, a los estudios, ser un gran deportista. Luego pensé que el éxito financiero se trataba de trabajar más, es decir, si quería ganar más, tenía que trabajar más horas. Pero con el paso de los años me di cuenta que siguiendo el modelo tradicional, primero, no iba a tener tiempo suficiente para ver a mi familia, y segundo, difícilmente iba a tener la calidad de vida que yo buscaba. Estoy seguro, estará de acuerdo conmigo, que lo más importante es calidad de vida. Tener un buen trabajo que le guste, buenos ingresos, buenas vacaciones, pero la realidad para la mayoría es muy diferente. Si tiene vacaciones, tal vez no tiene el dinero para disfrutarlas. E incluso, muchas personas no quieren ir de vacaciones por miedo a perder el empleo al regresar. Incluso las personas que tienen un buen trabajo, tienen miedo a perderlo. Mejor trabajo, mejores ingresos, pero más responsabilidad y más estrés. No solamente vivimos con miedos e inseguros con nuestro futuro, sino que adicionalmente tenemos que cumplir con un horario, tenemos muchas cuentas por pagar, y para qué negarlo, llenos de frustración. Por eso se lo pregunto, si pudiera elegir la actividad ideal para generar buen dinero, o el trabajo de sus sueños, ¿cuál sería? Hace muchos años, ya más de 15, cuando me hicieron esa pregunta, me vinieron a la mente muchas cosas. Primero, tenía unas ideas que quería poner en práctica, montar mi negocio, viajar, cambiar el mundo, pero ¿saben una cosa? En ese momento, lo que realmente necesitaba era comenzar a ganar dinero. Al principio quería ganar unos 250, 500 dólares extra al mes, pero me encontré algo mucho mejor. Piensa en lo siguiente, sea cual sea la actividad o el campo en el que ahora se encuentra, o si está estudiando, ¿qué seguridad económica tiene para los próximos años? Si en los próximos cinco años sigue haciendo lo mismo que ha hecho los últimos cinco, ¿cómo estará? Creo que tengo la respuesta. Si sigue haciendo lo mismo, va a obtener lo mismo y vivirá igual. Si le gusta, muy bien. Ahora, si está insatisfecho, quizá el momento de cambiar sea ahora, hacer algo diferente. Por ejemplo, si es estudiante, cuando se gradúe, tiene garantía de que conseguirá un empleo que le guste y le pagará lo que quiere, seguramente le van a pedir experiencia, y en caso contrario, supongamos que ya tiene experiencia, eso le garantiza un puesto de trabajo o el salario que merece. Lo que sucede es que venimos siguiendo un modelo tradicional en el cual primero aprendemos un oficio o adquirimos una habilidad y luego buscamos el lugar donde podamos desarrollarla. El resultado, si no encontramos ese lugar, quedamos sin empleo. Hoy en día la tasa de desempleo es altísima. Por ejemplo, usted conoce a un profesional desempleado. Yo pienso que la clave, más que trabajar mucho, es trabajar en el plan correcto. Por lo tanto, estará de acuerdo conmigo que lo ideal es tomar control de su futuro a través de un negocio propio, que sea lucrativo, le permita alcanzar libertad financiera y no tener las preocupaciones que tiene ahora, que además le permita trabajar en un plan de vida mientras disfruta de su tiempo libre. Y usted dirá, pero ¿cuál es ese negocio? Y si existe, tal vez sería muy bueno para ser verdad. A lo largo de los años, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, muchas ciudades, en muchos países, y cuando le pregunto a las personas acerca de su trabajo, la gran mayoría está insatisfecha con el ambiente del trabajo, con lo que hace y con lo que gana. Y yo les pregunto, ¿por qué si no te gusta lo que haces, el ambiente o lo que gana, siguen en la misma actividad después de 5, 10, 15 años? La primera respuesta lógica es, Juan Miguel, tengo que pagar las cuentas, mandar a los niños a la escuela, etc. Pero la verdadera razón es que pensamos que no hay otra opción. Y déjeme decirle algo, hay otra opción, existe, y es lo suficientemente buena como para dejar de buscar. Porque si bien es cierto que tener un negocio propio puede significar la libertad financiera, también es cierto que arrancarlo, hacerlo andar, es uno de los desafíos más grandes a los que enfrenta cualquier persona que emprende una empresa. Primero, hay que conseguir o arriesgar el capital inicial, después conseguir los permisos, buscar la disponibilidad de los locales, de los bienes, de los productos, asumir un riesgo. Y digo riesgo porque la mayoría de las pequeñas empresas hoy en día no logran pasar de los primeros 3, 4, 5 años. Sin embargo, estamos aquí para hablar de lo que es posible, porque de lo que es imposible se sabe demasiado. En nuestro negocio, gran parte de todos estos retos iniciales ya están resueltos. Lo que hace esta oportunidad de negocio algo diferente y sobre todo muy lógica. Por una parte, tienes la oportunidad de invertir en su propia empresa y comenzar a trabajar a su propio ritmo. Y por otra, el riesgo es mínimo, porque depende de usted. Además, una de las cosas que más me emocionó cuando comencé aquí, es que nuestra empresa está en una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo de los negocios. Me refiero a la industria del bienestar, lo cual es ideal. Y le pongo un ejemplo. Si estuviéramos hablando de abrir una fábrica de VHS, estos aparatos para ver las películas, ¿realmente piensas que tendría futuro? Ellos ya están obsoletos. Sería un fracaso asegurado. Por eso, algo bien importante que considerar al proyectar su futuro, es fundar las bases de su negocio o de su carrera en una industria en la cual el mercado esté en expansión. Y donde sus productos no solamente tengan gran demanda, sino que se necesiten dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años. Y esa es la razón por la cual nuestra industria del bienestar ha sido reconocida como la mega tendencia en el mundo de los negocios. Esta industria facturó más de 200 mil millones de dólares en el año 2002. Para el año 2007 ya había alcanzado los 500 mil millones de dólares. Un aumento de 250% en solo 5 años. Además, solo en los Estados Unidos. Y los pronósticos indican que la industria del bienestar sobrepasará el trillón de dólares a partir del año 2012. Pero, ¿cuál precisamente es la industria del bienestar? Cada vez más personas están identificando esta industria de manera correcta. En el pasado, cuando se hablaba del bienestar, directamente se asociaba con doctores, medicamentos, es decir, con la enfermedad. Y aunque a veces son necesarios, a nadie le gusta estar enfermo. La idea es mantenerse saludable. La industria del bienestar es la industria de servicios, productos, destinados a personas que quieren cuidarse. Personas a quienes les gusta mejorar su nutrición, su apariencia, verse bien, sentirse bien. Tener más energía, mayor vitalidad, perder peso. Por cierto, esto último es uno de los temas más interesantes en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud ha calificado el sobrepeso como una epidemia global. Y estadísticas recientes sugieren que una de cada dos personas en Estados Unidos padecen de algún grado de sobrepeso. Por eso creemos que, al haber una gran necesidad, se presenta una gran oportunidad. Permítanme comentarles acerca de Herbalife. Todo comenzó cuando la madre de Mark Hughes, el fundador de Herbalife, tratando de perder algunas libras de peso, comenzó a intentar algunas cosas y, en consecuencia de una sobredosis de medicamentos, perdió la vida. Y él pensó, ¿cómo es posible que en pleno siglo XX, una persona, solo por querer perder algunas libras y perder peso, tenga que deteriorar tanto su salud, incluso llegar hasta la muerte? Y él comenzó a investigar, dijo, tiene que haber una manera diferente. Y de esta manera viajó a la China y vio acerca de la herbolaria, los factores botánicos, toda esta cultura milenaria acerca de esa nutrición. Y él pensó, ¿qué tal si logro conectar toda esta cultura de las hierbas y los factores botánicos con la tecnología americana de nutrición? Y en ese momento creó el concepto de nutrición celular y nació Herbalife en 1980. Y fue bien divertido porque él comenzó desde la maleta de su carro, con su primer producto, tratando de tener algunos clientes, su abuela fue su primer cliente, tuvo resultados fantásticos y comenzó a recomendar a las otras abuelas. Y de esa primera cliente a 40 clientes, 50 clientes, hoy en día estamos ya en 70 países del mundo con ventas alrededor de 4 mil millones de dólares. Tú te preguntarás, pero bueno, ¿por qué tanto crecimiento? ¿A qué se debe todo esto? Y se debe principalmente a que hay una gran necesidad. Tú seguro conocerás muchas personas que están peleando y batallando todos los días por recuperar la energía, poder dormir bien, sentirse bien, perder peso. Y no es fácil. Hoy en día lo más barato es lo que más engorda. Si una persona quiere tener una buena dieta, con una vida activa, necesita mucho tiempo y mucho dinero. Una de las cosas más interesantes de Herbalife es que tenemos diferentes líneas de productos para diferentes necesidades. Por ejemplo, una línea completa para todo el sistema digestivo. Tenemos una línea de alta tecnología para todo el sistema cardiovascular. Tenemos una línea para el sistema inmunológico. Tenemos una línea de nutrición muy completa para los niños. Tenemos una línea extraordinaria que usan miles de atletas en todo el mundo para ayudarlos en su rendimiento. Y todo esto tiene el respaldo científico. Hay un equipo de médicos y científicos que se encargan de investigar los ingredientes para asegurarnos de tener algo de calidad. Usted se estará preguntando, bueno, está bien lo de la salud, la nutrición, la necesidad que hay en el mercado, la gente quiere verse bien, sentirse bien. Pero, ¿qué tiene que ver esto con mi negocio, con la oportunidad? Bien sencillo. Los productos de Herbalife no se venden a través de canales regulares, como una tienda o un supermercado. Solamente se venden a través de una red de distribuidores independientes. Los distribuidores independientes de Herbalife, básicamente hacemos dos actividades. Primero, tenemos el derecho a distribuir los productos de manera directa. Y número dos, tenemos la oportunidad de construir una red de distribuidores independientes. Esto es mejor conocido como el mercadeo multinivel, en el cual un empresario independiente tiene su negocio propio y puede enseñar a otras personas en cómo tener su propio negocio. Algunos lo hacen a tiempo parcial, otros en sus ratos libres, algunos incluso lo toman como carrera, como fue mi caso, y lo hacen a tiempo completo. Ahora, ¿cómo se gana el dinero? ¿Cómo funciona la actividad comercial? Básicamente, tenemos cuatro, cinco, seis formas diferentes de percibir ingresos. La primera forma viene de la primera actividad, que es la venta directa. Y la clave es que un distribuidor pueda tener una base de 5, 10, 15, 20, 30 clientes. Pongamos un ejemplo. Digamos que un cliente pueda consumir alrededor de 160 dólares en producto en un mes. Una persona que comienza como distribuidor puede obtener el 25% de descuento o de ganancia. Pero si esta persona quiere hacerlo un poco más en serio, probablemente va a pasar en los primeros 2, 3, 4 meses, cuando lo decida, a ser supervisor. Digamos que una persona es supervisor. Vas a obtener el 50% de descuento o de ganancia. Si usted tiene un cliente de 160 dólares, puede recibir 80 dólares. Y la venta directa me encanta para amas de casa, estudiantes o incluso profesionales que quieren suplementar sus ingresos. Tiene su trabajo, tiene su actividad y puede tener su propio negocio que le permite ir agregando 500, 1000 dólares extra al mes. Por ejemplo, si tiene 10 clientes, del ejemplo que dimos anteriormente, serían 800 dólares. 20 clientes serían 1600 dólares. ¿Cuánto dinero puede ganar de la venta directa? Depende de cuántos clientes usted directamente pueda servir y pueda ayudar con su salud y con su nutrición. Ahora, la segunda actividad consiste en invitar personas a esta oportunidad. Y digamos que usted es supervisor de Herbalife y tiene una base de clientes, 5, 10, 20, 30 clientes, y decide comenzar a invitar a otras personas. Esta persona comienza, digamos, yo comienzo con usted. Y yo arranco como distribuidor de Herbalife con mi descuento inicial de 25%. Como usted es el supervisor, y hablamos de que está al 50%, cada vez que yo realizo una venta o compre productos para mi consumo personal, el supervisor va a ganar esa diferencia. Nosotros lo llamamos ventas al mayoreo y me encanta. Recuerdo cuando comencé a tener mis primeros clientes y a comenzar a ganar dinero, invité a muchos amigos al negocio. Algunos comenzaron a interesarse por la actividad. Y ellos arrancaron como distribuidor y yo tenía mi venta directa. Y cuando ellos comenzaron a hacer sus propias ventas al 25%, yo comencé a ganar esa diferencia que hay entre el 25% y el 50%. Le pongo un ejemplo. Digamos que un cliente compra 160 puntos de volumen a un distribuidor que usted trajo al negocio. Si ese distribuidor comienza al 25% de descuento, él va a recibir 40 dólares. Usted, como es su supervisor, va a recibir esa diferencia de 40 dólares. Si ese nuevo distribuidor, digamos, hace 5 clientes y él recibe 200 dólares, usted recibe 200 dólares de esa diferencia de ventas al mayoreo. Hasta ahí ya el negocio es muy interesante porque tiene la oportunidad de recibir ingresos de venta directa y tiene la oportunidad de invitar a algunos distribuidores y recibir ventas al mayor. Ahora, se vuelve mucho más interesante cuando uno de estos distribuidores dice ¿qué tal si yo también decido calificarme a supervisor? Y él pasa el 50% al igual que usted. Por esa persona comenzar a trabajar y hacer su negocio y usted haberle invitado, el resto de su vida, el balance le va a pagar si se mantiene activo un concepto que se llaman regalías, que no es más que un porcentaje de la producción de este supervisor y sus distribuidores. Eso lo van a entender más adelante en nuestros futuros entrenamientos o si tienen la oportunidad de asistir a algunos de nuestros entrenamientos en vivo. Y ahí va a aprender acerca de los detalles del plan de mercadeo. Pero es bien interesante porque tiene ingresos directos y a la vez tiene la oportunidad de construir una red de distribuidores que le genere ingresos indirectos. Herbalife es una seria oportunidad de negocios. Si estaba buscando algo para hacerse rico rápidamente en dos o tres meses, tal vez no sea para usted. Pero si yo soy una persona con hábitos de trabajo, se deje enseñar y tiene buena actitud, estoy seguro que puede hacer carrera con nosotros. ¿Cuál sería el siguiente paso? Solo debe registrarse como distribuidor independiente de Herbalife. Es alrededor de 100 dólares y adquiere su paquete internacional de negocio. Ese paquete contiene todo lo que necesita para comenzar. Vienen productos para su uso personal, para tener resultados y con confianza poder compartirlo con las demás personas. Y viene material escrito, vienen videos para ayudarle en las presentaciones y llevarlo paso a paso hacia el éxito con su nuevo negocio. Adicionalmente va a tener la oportunidad de entrenarse en vivo con los mejores y más exitosos distribuidores de Herbalife en Estados Unidos. Ha sido un placer compartir con ustedes estas últimas horas. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos.